La fortaleza abandonada de Dol Guldur ocultaba un misterio. Se erguía silenciosa en la niebla, pero los magos temían que dentro hubiera un gran enemigo. Dol Guldur, la colina de la hechicería. Parece completamente abandonada. Un hechizo de ocultamiento pesa sobre este lugar, lo que significa que nuestro enemigo aún no ha recuperado su fuerza al completo. ¡Espera, Gandalf! ¿Y si es una trampa? Es sin duda una trampa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Insspén Natureos en el canal! ¡No! ¡ observation no salió! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No!! No, no, no! ¡Gracias! ¡No! ¡Ahhh, que lo suelo, se la luz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.